Hola, bienvenido, espero que disfrutes del video y que te sientas bien, muy bien, bien, muy bien. Complejo Jaltepeque El estero Jaltepeque es un atractivo turístico de la zona central de El Salvador. Se localiza en la Costa del Sol, Departamento de La Paz. Se considera que es el sexto humedal de importancia internacional. Constituye el segundo mayor bosque de extensión de agua salobre de El Salvador. Dentro del sitio Ranzar se distingue una zona litoral y una zona terrestre. Posee playas de arena, estuarios saladillos, lagunas costeras de agua dulce. Asimismo, se observan ríos y arroyos permanentes y estacionarios. Sus diferentes hábitats proveen refugio para la anidación de tortugas. Las especies de tortugas observadas son Elonia midas y Dermochelis coriceaia, catalogadas en peligro. Además de especies vulnerables como la tortuga Lepidochelis olivoceaia y el cocodrilo Cocodrilus ocotus. Es uno de los principales centros de concentración de aves acuáticas migratorias del país. El sitio Ranzar ha reportado 64 especies sustenta actividades económicas fundamentales. Actividades económicas como la pesca, acuicultura industrial y artesanal, ganadería, agricultura y turismo. Asimismo, constituye una barrera contra los fenómenos naturales y permite la recarga de acuíferos. La principal amenaza al sitio es la pérdida del hábitat boscosa por la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas. También las malas prácticas en la pesca, la caza ilegal y la contaminación generada por las aguas cebidas y las comunidades y los residuos de pesticidas. Dentro del sitio Ranzar se encuentra el área natural protegida, el astillero. Asimismo, otra área natural protegida es Escuintla, Isla La Calzada y La Tazajera. El plan del manejo del complejo Jaltepeque está en desarrollo. Actualmente se realizan acciones de conservación impulsadas por actores locales. Gracias por llegar al final del video, no olvides comentar. Si este video fue de tu agrado, dale like y suscríbete si aún no estás suscrito.